Avanzamos con más de las informaciones y a continuación Nesma Rodríguez nos presenta detalles sobre la visita de la delegación del Consejo Cultural de China en Nicaragua. Se encuentra en nuestro país una importante delegación cultural México-China, interesada en desarrollar diferentes proyectos en materia de energía, agropecuaria, educación, entre otros. Todos estos empresarios nos visitan para explorar oportunidades de inversión en nuestro país. Los estamos recibiendo con una agenda amplia para revisar sectores estratégicos de la economía nicaragüense. Vamos a estar sosteniendo reuniones con el ministro de Finanzas, el compañero Iván Acosta. Vamos a estar sosteniendo reuniones con la empresa portuaria nicaragüense para revisar el potencial de proyectos portuarios. Nos interesa que puedan involucrarse, por ejemplo, en el puerto de Bluefields, que se espera se pueda iniciar a construir el año próximo. Vamos a sostener reuniones con el Ministerio Agropecuario, con el INTA, para ver proyectos agropecuarios productivos. Vamos a sostener reuniones también con la Comisión Nacional de Zonas Francas y con otros sectores que puedan ser del interés de los empresarios. Nicaragua continúa siendo un país altamente atractivo para las inversiones. El compañero Laureano Ortega, asesor presidencial para las inversiones, se reunió con esta importante Delegación Cultural México-China para explicar las políticas implementadas por este gobierno sandinista en materia de progreso y desarrollo y poder establecer relaciones comerciales. Un primer encuentro con este consejo que promueve inversiones chinas y asiáticas en general en la región latinoamericana desde su consejo en México. Entonces, vamos a estar presentándoles a ellos qué ofrece en este momento Nicaragua, cómo venimos trabajando desde las políticas que implementa nuestro gobierno, del comandante Daniel, de la compañera Rosario, de apertura a las inversiones, de promoción a las inversiones para la generación de más y mejores empleos, de tecnificación de las empresas nicaragüenses, del mejoramiento de las capacidades exportadoras de nuestras empresas. O sea, vamos a estar platicando de un amplio espectro de temas que puedan despertar el interés de empresas chinas. Ellos luego regresarán a México a reunirse con su consejo y a programar una visita ya de una delegación más amplia que vengan a ver específicamente proyectos puntuales con nosotros y que se puedan concretar en inversiones. Así que Nicaragua sigue siendo un país atractivo para las inversiones, sigue siendo un país que va a trabajar por el progreso y la creación de nuevos y más y mejores empleos para nuestra población, por la tecnificación de nuestras empresas y por la internacionalización también de nuestras empresas y que nuestros productos puedan tener nuevos mercados. Vamos a estar hablando con ellos también del trabajo que hemos venido realizando con el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, con el IPSA para la apertura del mercado chino para los productos nicaragüenses. Actualmente ya exportamos algunos productos como el azúcar, pero queremos ampliar ese mercado de China desde Nicaragua para China y también desde China para Nicaragua. El compañero Laureano Ortega aseguró que este gobierno busque establecer mecanismos para crear mayor y mejor empleo a las familias nicaragüenses y poder extender las relaciones comerciales entre ambas naciones. Nesma Rodríguez, Multinoticias.